¿Qué es el Juegos Mundiales de Policía y Bomberos? Y se celebran cada dos años con el objetivo de promover el acercamiento de estos cuerpos a la ciudadanía, es decir, mostrar su capacidad y su preparación física, que yo creo que a nosotros eso nos sobra, así que debemos potenciarlo de alguna manera. Por otro lado, las cifras de participantes son procedentes de 85 países, ahí es nada, y estará en torno a unos 18.000 componentes. En este evento deportivo, en sus cuatro últimas ediciones, ha estado presente la Policía Local de Arrecife, por lo que al presentármelo, pues vi una nueva oportunidad para que así se promocionara Arrecife y la ciudad en la que vivimos. En estos Juegos en los que ya han participado han obtenido unos meritorios resultados, tres medallas en el 2003, ocho medallas en el 2005, siete medallas en el 2007 y siete medallas en el 2009, además de meritorios resultados en otras pruebas en las que no se alcanzó Podium. Concretamente, en esta edición participarán seis de nuestros policías y lo harán en las modalidades siguientes. En Natación en Aguas Abiertas participará de Honor Betancourt, en Remo Indor lo harán Alejandro Collado, Orlando Suárez, Jacinto Fernández, Marco Rosario Galindo. En Media Maratón lo harán Jacinto Fernández y Orlando Suárez, en Yudo lo harán Alejandro Collado y en Cárate José Antonio Lazo. Como digo, pues creo que intentarán hacer un digno papel, como ya han hecho durante las ediciones pasadas, en representación de su cuerpo, del cuerpo de policía local de Arrecife, de este municipio y de esta isla. Sin duda los resultados obtenidos hasta ahora en esta competición, pues avalan de alguna manera el gran esfuerzo que este grupo de policías ha hecho para dejar Arrecife en lo más alto. Y estoy segura de que esta vez también lo conseguirán porque han puesto todo su esfuerzo y empeño y además promocionarán a esta ciudad que tanto lo necesita y que además ofrece unas oportunidades maravillosas que estoy segura que los neoyorquinos desconocen. Sin más, solo desearles la mayor suerte del mundo, espero que vengamos con el máximo número de medallas y que sean recibidos con la total celebración que se merece. Sin más, paso la palabra al concejal de turismo que tendrá que hablar de la promoción que estos competidores llevarán a la ciudad de Nueva York de Arrecife. En esta edición es la vez con la que menos competidores vamos. Las circunstancias obligan, está claro. Vamos seis competidores, falta uno porque está saliendo hoy porque compite el primer día de competición y tenía que irse un par de días antes porque era imprescindible. El resto salimos el día 24. Expectativas tenemos las de siempre. Nosotros vamos a competir y preparamos muy a fondo la competición cada uno en su deporte y por eso hemos conseguido buenos resultados todas las veces que hemos ido. Evidentemente el nivel que uno se encuentra allí es muy variado. O sea, tenemos desde un nivel de aficionado hasta un nivel de deportista de élite. Hay competiciones en las que los que compiten son competidores de campeonatos del mundo de nivel absoluto porque además son policías o son bomberos y entonces también les gusta competir en su competición de policías y bomberos. Con lo cual digo que depende mucho de las circunstancias que se den, pero de luego nosotros sí que nos hemos preparado. Nosotros estamos desde el principio de año, por lo menos en mi caso, desde el principio de año entrenando a tope exclusivamente esta competición y yo creo que es importante porque cada dos años tener una competición de este tipo motiva al colectivo de la policía a hacer deporte, a mantenerse en forma y a intentar estar en esa expedición que a la siguiente pueda ir a representarnos. De hecho, la expedición será la quinta participación y tenemos competidores que han ido en varias y competidores que se estrenan en esta. O sea que no es que aquí haya un equipo fijo, sino que se miran las posibilidades que tenemos de ir y los mejores deportistas en su modalidad.